Federico, ¿un gol y un clásico para ganar el partido? Sí, está bueno sumar y que aporte para el equipo y esto va a seguir mejorando, poco a poco, partido a partido, vamos a ir mejorando. A veces tenés más minutos, a veces menos minutos, pero de a poco aportando a la institución. Claro, lo importante es sumar de afuera, de adentro, de donde nos toque estar. Y bueno, si se puede convertir, mejor para ayudar a ganar el equipo. ¿Cómo te encontrás en esta nueva etapa del fútbol sala, fútbol salón? La verdad que es la primera vez, la primera vez que juego fútbol salón. Cambia mucho el reglamento, pero bueno, de a poco nos vamos adaptando. ¿Qué pasó que te sacaron una tarjeta azul allí cuando quedaron discutiendo con un jugador atlético? No, no, son circunstancias del partido que se dan y bueno, queda adentro de la cancha y después fue atrás. ¿Pero estuvo bien el árbitro? Porque uno no sabe dónde estábamos, uno no sabe. No, no, la verdad estuvo perfecto para los dos lados, así que bueno, estaba bien. ¿Para quién va esta victoria, este triunfo y el gol clásico? Va para toda mi familia, para mi vieja, mi viejo, mi hermano, mi señora, la chica mía. Y bueno, para todo el cuadro que le venimos peleando hace pila ya. Muchas gracias. Gracias a vos. Gracias.